Mediante el decreto número 112.241 del 2019, la Administración Municipal de San Gil realizó algunas modificaciones temporales en los horarios de los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas. El documento decreta lo siguiente. Por medio del cual se suspende temporalmente el decreto número 112.057.2017 y se unifican los horarios en los establecimientos de comercio con servicio al público dedicados a la venta y o consumo de bebidas alcohólicas, tales como cavernas, cantinas, tiendas, bares, casinos, afines y demás centros de diversión nocturno por los días del 1 de noviembre al 5 de noviembre de 2019, de la cuadragésima versión ferias y fiestas en el municipio de San Gil Santander. En este decreto se estableció que tanto la comercialización de bebidas alcohólicas y de establecimientos abiertos al público de esta naturaleza tendrán y tienen un permiso hasta las 3 de la mañana, no van a existir permisos especiales. Entonces, de esta manera, todos los comerciantes los estamos invitando desde ya a través de ustedes, amigos periodistas, a través de todas las cadenas de televisión regional, local y de radio y prensa y de redes sociales para que atendamos, acatemos estos horarios que fue la voluntad del Comité de Orden Público, del Comité de Seguridad, donde participan no solamente la Administración Municipal, sino también la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Bienestar Familiar y otras autoridades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico y Agricultura y otras dependencias como es la Secretaría de Tránsito, que es una secretaría muy importante para este evento en atención a que le corresponde a esa secretaría tener en cuenta la administración, el control y vigilancia de la movilidad y de todo lo que es el movimiento del tránsito, transporte y demás actividades conexas con el transporte vehicular. Igualmente el decreto cambia el horario de circulación en horas de la noche de las motocicletas durante estos cuatro días, de la siguiente manera. Se prohíbe la circulación de motos a partir del viernes a las 6 pm hasta el sábado a las 5 y 30 am, del sábado a las 6 pm hasta el domingo a las 5 y 30 am, el domingo a las 6 pm hasta el lunes a las 5 y 30 am, lunes a las 6 pm hasta el martes a las 5 y 30 am. Se exceptúan organismos de seguridad, autoridades competentes y servicios de emergencia que se encuentren en cumplimiento de sus funciones. En relación con tránsito es que a partir de las 6 de la tarde se prohíbe la circulación de motos, la restricción está a partir de las 11, simplemente la trasladamos a partir de las 6 de la tarde por obvias razones, va a haber cabalgatas, van a empezar a tomar, entonces queda prohibido la circulación de motocicletas a partir de las 6 de la tarde, con o sin parrilleros, están prohibidas la circulación de motos los días, viernes de las 6 a las 5 de la mañana, sábado de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, domingo de las 6 a las 5 de la mañana y lunes de las 6 a las 5 y media de la mañana, a esas 5 y media de la mañana. Entonces invito a la gente, no se ganen un comparendo, miren si van a disfrutar de la feria, una moto no es un vehículo idóneo para venir contra agua, entonces dejemos el vehículo en la casa, la moto, también les recomiendo a los usuarios de carros o vehículos que por favor si van a tomar entreguemos las llaves, evitemos sanciones, no tanto la sanción, evitemos vernos vinculados en un accidente de tránsito que nos va a generar una serie de problemas y hasta de pronto la cárcel. Las personas que desacaten las órdenes expuestas en este decreto municipal serán sancionadas en concordancia a lo estipulado en el Código Nacional de Policía. Gracias por ver el video.